Estamos aquí reunidos y venimos a cantar al Arcángel San Miguel que es el Guardia Celestial. El Antiguo Testamento da cuenta de un defensor y ese San Miguel Arcángel que al demonio derrotó. Tu mismo nombre, Miguel, nos invita a darte honor y tiene un significado a decir quien como Dios. Estamos aquí reunidos y venimos a cantar al Arcángel San Miguel que es el Guardia Celestial Satanás Satanás tiembla y rehuye tan solo con escuchar Tu nombre, pues, le recuerda la batalla celestial las sagradas escrituras refieren a San Miguel como el guía de israelitas a la tierra del Edén. San Miguel San Miguel se ha aparecido en algunas ocasiones a devotos que invocaron su ayuda con oraciones España, Francia, Italia Corea y Portugal también México en Tlaxcala San Miguel fue a visitar San Miguel Estamos aquí reunidos y venimos a cantar al Arcángel San Miguel que es el Guardia Celestial que es el Guardia Celestial a la manera